Ejido Guadalupe, municipio de Matamoros, Coahuila, los invita a su gran baile de aniversario, martes 12 de diciembre, martes 12 de diciembre, su super y espectacular baile de aniversario, se presentan por la tarde, mandan a darme el día, señores voy a cantarles una historia verdadera Mi viejo, ese hombre con señas particulares, por la noche, tropicalísimo Apache, cuando estás en mis brazos, tropicalísimo Apache, me estoy volviendo loco, y banda lagunera A dos veces que te grito, de cero, atiénteme ya Invita al presidente, el comisariado Gidal, Juan Pablo Chavarria Velasque, este gran bailazo no te lo puedes perder, presentaciones artísticas HACVA, prohibido tu no sirvibias alcohólicas